Como parte de los acomodos que el Ministerio de Educación realiza para garantizar el aprendizaje de los estudiantes afectados por la erupción del Volcán de Fuego, en Escuintla y Alotenango, Zacatepeques, los sectores recibirán jornadas de clase que van de 2.5 a 5 horas diarias. En Alotenango, los niños de preprimaria, primero, segundo y tercero primaria recibirán sus lecciones completas en las carpas establecidas, comentó Óscar Hugo López, titular del Mineduc. Por su parte, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, así como los de primero, segundo y tercero básico, estudiarán microjornadas de 2.5 horas de lunes a viernes, en centros educativos que han sido prestados para esta modalidad. Ya no serán microjornadas de tres días a la semana, afirmó López. Alotenango, en Alotenango tenemos dentro de este proceso a 3.609 estudiantes. Hemos generado una dinámica de desarrollo del proceso educativo que implica que los niños de preprimaria, primero, segundo y tercero primaria, reciben sus clases en las horas que el ciclo escolar plantea, que son 5 horas de lunes a viernes, sin ninguna dificultad. En tanto, en Escuintla, los niños de preprimaria, primaria, regresaron a clases y tendrán jornadas completas. Los escolares que contaban con establecimientos, pero que fueron utilizados como centros de acopio o albergues, regresaron a las aulas, pero en los centros que fueron prestados. Allí se tendrá microjornadas de clases de 2.5 horas, apuntó el funcionario. 514 niños en las carpas, en las 15 carpas que tenemos, con clases normales, con jornadas completas de lunes a viernes. Los niños y jóvenes de los centros que nos han servido como centros de acopio o como centros de albergue, se fueron a ubicar a otros centros educativos que han compartido con ellos el espacio y ahí sí tienen microjornadas de 2.5 horas, de lunes a viernes. Igualmente, los mismos niños de los centros que sirven o que prestaron su instalación para efecto de compartirla con los otros jóvenes y niños han acomodado a microjornadas el proceso. El ministro dijo que con la entrega de los albergues de transición unifamiliar a los afectados se estarán liberando los centros educativos para que los estudiantes puedan retomar las actividades lectivas. Gracias por ver el video.